Bienvenidos a Andalucía Videorecetas. La merluza es uno de los pescados más consumidos en nuestro país y es un pescado blanco que destaca por su delicado y suave sabor. Aporta proteínas de gran valor biológico, así como minerales como el fósforo y vitaminas del grupo B. Hoy vamos a cocinar merluza a la andaluza. Empleando para ello los siguientes ingredientes. 700 gramos de merluza en rodajas. 700 gramos de tomate maduros rojos. 5 dientes de ajo. Una cucharadita de pimentón dulce. 30 mililitros de brandy de Jerez. Un limón. Pimienta negra molida. Aceite de oliva. Y sal. Salpimentamos la merluza al gusto. 1, value. 3, value. Y añadimos el zumo del limón. Y reservamos. Ponemos una cacerola en el fuego moderado. Añadimos 40 mililitros de aceite de oliva. Y los 5 dientes de ajo laminados. Los freímos durante unos minutos. A los 4 minutos y cuando los ajos empiezan a dorarse, añadimos el tomate. El tomate lo hemos pelado y troceado. Seguimos cocinando durante 10 minutos aproximadamente. Trascurrido el tiempo indicado, añadimos el pimentón. Y los 30 mililitros de brandy. Removemos y seguimos cocinando unos minutos. A los 5 minutos, añadimos el pescado. ¡Gracias! 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 Y seguimos cocinando durante unos minutos. A los 3 minutos, damos la vuelta al pescado para que se haga bien. Por todos sitios. ha estado otros tres minutos más cociendo ya está el pescado bien hecho apagamos el fuego y emplatamos y aquí tenemos ya terminado y listo para comer esta fácil y deliciosa merluza a la andaluza te damos las gracias por tu atención suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo